Vamos al tema, continúan movimientos huelgarios en San Francisco de Macorís, varios sectores paralizados este lunes. En una muestra de descontento y en búsqueda de soluciones a problemáticas de diversos sectores, se lleva a cabo un nuevo movimiento huelgario en esta ciudad de San Francisco de Macorís hoy lunes por 24 horas. Los sectores afectados por esta iniciativa son los Espínolas, Barrio Lindo y la Comunidad de Madejar. El reclamo central de los manifestantes se relaciona con la escasez de agua potable, una necesidad básica que ha afectado a estos sectores durante años. Además, se suma la demanda por la reparación y acondicionamiento de las calles que se encuentran en un estado intransitable, dificultando la movilidad y la calidad de vida de los residentes. Recordamos que el bloque de los Espínolas y el colectivo de organizaciones populares están convocando a movimientos huelgarios como parte de sus esfuerzos por visibilizar las dificultades que enfrentan diversas comunidades. Además, por otro lado, el Frente Amplio de Lucha Popular, Falpo, ha anunciado una huelga programada por 48 horas para el próximo mes. Ahí están las imágenes. Vamos a la pregunta. ¿Considera usted son fundados los llamados a huelga por diferentes grupos populares? Aquí en San Francisco de Macorís, háganlo el feedback, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Aquí le vamos a leer su comentario o su respuesta a la pregunta. ¿Considera usted que son fundados los llamados a huelga por diferentes grupos populares en San Francisco de Macorís? Ahí está la pregunta. Adelante, Geryan Lantiguo. Bueno, fundados podrían ser. El tema es el contexto. Tendrán razones ellos, ¿verdad? Aquí no, pero aquí se habla del acondicionamiento de las calles. Bueno, algunas situaciones particulares de esos sectores que dependiendo de la ubicación y dependiendo del derecho que tengan ellos real, pudieran o no tener razón. Es decir, y me van a excusar la gente de los sectores populares, si se robaron tierra de gente que la tenía, entonces no tienen razón en exigir calles. Si fueron tierras robadas. En caso de que no hayan sido tierras robadas y están en esa condición, entonces tienen derecho a exigir. En todo lo demás entiendo que el contexto no es el adecuado. No es el momento para una protesta porque el gobierno, por más que ustedes hagan bulla, no los va a escuchar en este contexto. Uno, la situación de San Cristóbal que ha acaparado la atención nacional de todos los sectores. Dos, el asunto de que mañana estaríamos siendo impactados por una tormenta tropical que evidentemente está acaparando la atención del gobierno. El gobierno está ahora mismo en atender, en salir del problema que tiene con San Cristóbal. Y segundo, en atender y en prepararse para la situación de mañana. Entonces creo que ayer, domingo, debieron ser sensatos y decir, señores, miren, por la situación, por el contexto, vamos a parar el llamado a huelga y entonces los retomamos más a futuro. Porque honestamente, hoy la gente lo que va a estar es preparándose para mañana. ¿Verdad? Comprando comida, carísima, por cierto. Lo que sea. Mucha gente corriendo detrás de los útiles escolares, todavía inscribiendo a los niños en el colegio. O sea, la gente ahora mismo no está, hoy no está en esa situación. Y a veces hay que ser inteligente y visualizar el contexto y ver si las cosas convienen o no convienen. Hasta para publicar un video que tú quieres que se vea mucho, tienes que darte cuenta del contexto. Si tú ves que la gente está en otra cosa, pues no lo publiques porque nadie te va a ver. Entonces, así es la huelga. ¿Cuál es el objetivo? Que la gente te escuche, que el gobierno te escuche. Y honestamente, hoy no creo que el gobierno vaya a escuchar a nadie que esté protestando por la situación que hay. Bien. Bien, gracias. Fulvio, adelante. Muchas gracias, doctor. Doctor, estos sectores, yo me acuerdo que para el año 2000, en la parte del Espínola 1, la primera etapa, enviamos allí grandes cantidades de tuberías para el asunto del agua. Y que ahí murió uno de mis amigos, que le decíamos Cangato, que era de Santa Ana, que por cierto estudiamos junto una parte, un par de años. ¿El doble del sector viene de él? Sí, viene de Espínola. Y estos sectores que se forman traen consigo muchas necesidades sociales, muchos servicios también, muchos servicios. Electricidad, agua potable, aceras y contenes, calles, alumbrado, muchas necesidades. Y poco a poco es que se van consiguiendo. A mí me gustaría saber si ellos agotaron todo el proceso de solicitudes, reivindicaciones en las diferentes instituciones del Estado. Porque le asiste como persona, como ciudadano, solicitar sus reivindicaciones y sus servicios. Ahora bien, el momento, hay que ser táctico, hay que ser mesurado. El momento, hoy, ante la avenida de un fenómeno atmosférico que hasta ahora es irreversible, que nos afecte en uno de sus efectos que da, sobre todo, muchas lluvias. Bueno, yo creo que es fuera de tiempo y que poca atención, como decía ayer, ya se le puede brindar en estos momentos. Bien. Adelante, Nayita. Bueno, este llamado a paro, a huelga en estos sectores, Madeja, Espínola y Barrio Lindo. Creo que no solamente es lo, el tiempo, el momento que está fuera de lugar, sino también el pensar que solamente es sectorizado. En la semana pasada ellos estuvieron haciendo varios movimientos, estuvieron manifestando incluso en horas de la noche, la comunidad y los líderes comunitarios y allá. O sea, y sin embargo, no hubo un resultado, a tal punto que en el día de hoy están haciendo este llamado a huelga. De camino para acá, veía en la Salcedo un camión de la policía con varios agentes y la camioneta. Y pensé, ¿qué pasará? Y luego recordé este llamado a huelga. O sea, hay una tensión, y es una tensión de la policía. Me imagino que es para evitar que ocurran hechos lamentables en la zona. Pero independientemente de esto, yo coincido totalmente con lo expuesto por Fulvio y por Georgian. Hay momentos, momentos en los que no se puede hacer un llamado a huelga o un paro en una comunidad. Porque precisamente lo importante se antepone a muchas cosas. Cuando sea importante para todos, se antepone a lo que es importante para un sector. No le quitamos la importancia a sus reivindicaciones, a sus luchas. Pero entiendo también que también hay que pensar en ese momento clave para que el reclamo sea atendido. Gracias. Bien, gracias Nayib. Miren, el tema aquí está en que independientemente de lo que uno pudiera estar de acuerdo con relación a lo planteado, también hay un tema que hay que abordar y es el aspecto de que el tema huelga, el tema paro, es un tema que ya está agotado. Y yo he dicho aquí en más de una ocasión, cosa que no creen los organizadores de los paros. Yo he dicho que no creo, o sea, mi impresión es, mi certeza más que impresión, es que los paros, las huelgas, no han dejado ningún beneficio de manera directa, porque los dirigentes piensan que sí. Ellos dicen, bueno, si aquí no se hace una huelga, no se hace una cosa. Es mentira. Sencillamente porque, si así fuera, con la primera, con la segunda, como mucho, la obra se hace. Pero no ha sido así. ¿Cuándo se hace la obra? Cuando una persona, un funcionario local, un político empoderado, presiona a las autoridades correspondientes para que esa obra se haga o se comience. Yo le pregunto, ¿cuántas veces habló Xiomara, la actual gobernadora, del tema del puente de Uganda, por ejemplo, quizás con el presidente, se lo dijeron, y lo hicieron empoderar de una necesidad, ¿verdad? Hay muchos que dicen que el puente lo hicieron para que alguien pasara. Sí, es como una obra exclusiva. Era un reclamo. Era un reclamo. Pero lo que te quiero decir es, ¿escuchó el gobierno central los reclamos que se hacían acá por el puente de Uganda? Lo dudo. Lo que yo pienso es que el tema es un tema agotado, porque lo único que hace es crear una situación de incertidumbre, crea una situación de enfrentamiento, crea ese enfrentamiento, un desenlace que no siempre es agradable, gente presa, herida y muerta, y eso... Y propiedades dañadas, muchas veces también. Propiedades dañadas, y la vida no se recupera. ¿Cuánta gente ha muerto que quizás hoy día pudiera ser un ciudadano importante, un ciudadano de desempeños beneficioso para el resto de sus compatriotas, de sus lugareños? Pero nada de eso se piensa. Porque aquí lo que hay, y ahora es todavía peor, porque aquí lo que hay es un protagonismo de esos grupos. Aquí lo que hay es un pulso que se está echando entre el falpo, el de mercado, ¿cómo que se llama? El movimiento popular. El movimiento popular. Y otra cosa que se formó, donde están los dinosaurios de la lucha, como es el caso de mi amigo Arami, José Arami, de mi amigo Momón, ahí están, son dinosaurios, son gente que tienen... Vamos a decirle viejos robles, robles. No, no, dinosaurios, son más viejos todavía y más experiencia. Sobrevivieron a meteoritos. Porque el diablo no sabe por diablo, es por viejos. Que pudiera interpretarse eso, ¿verdad? No, 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 eso no es peyorativo ni despectivo, porque ven acá. O sea, si hay una gente que ha reconocido el trabajo honrado, tanto de José Arami como de Momón, soy yo a quien los estimo y los quiero. No compartimos muchas cosas, pero tenemos una amistad. O sea, que yo no se lo digo por malo, sino lo digo por la experiencia, por el tiempo que tiene. Ah, bueno. La vez tú usted, que ellos manifiestan. Pero la decana se ríe. Pero definitivamente, señores, es un recurso manido. Usted no puede pretender que un pueblo se mantenga todo el tiempo en ese tirijala. Una huelga hoy, otra el 26, creo, 26, 27. No, hombre. Señores, llegará un momento en que este pueblo, sobre todo San Francisco, que es pueblo de Manuela, gracias. Este pueblo se va a jartar y le va a decir, como dice, como finaliza el poema de este muchacho del risco, René del risco Bermúdez. Oye, patria, que al final termina diciendo, señores, ya está bueno. Dice la patria con su cara más plebe y pendenciera. Le va a decir, señores, ya está bueno. Pero quizá nos cansaremos de quienes están dirigiendo, ¿verdad? Esa lucha, porque de la lucha no nos podemos cansar nunca. No es que yo no hablo de la lucha, es del método. Yo comencé diciendo. ¿Y qué método? Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué método? Tú mismo lo has planteado. No, yo he planteado el contexto. No, 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 tú planteas el método, porque tú has dicho acá, la huelga, yo, ¿por qué no se hace esto? ¿Por qué no se hace el otro? Lo ha dicho en varias ocasiones. Sí, sí, pero por eso, porque yo he planteado, si vamos a cerrar una calle, vamos a hacer un juego de pelota de media, por ejemplo, y que sea divertido. ¿Pelota de media? Sí, tú no sabes lo que es la pelota de media. Puede ser un plantón, como dicen en México. Un plantón, ¿verdad? Y luego, si no se escuchan, entonces, se paran las empresas por un tiempo. Claro, un juicio, por ejemplo, que antes se hacía. Recuérdense la celebración de un cumpleaños con un pastel también en un hoyo. Por cierto, se abrió de nuevo en Santo Domingo el juicio contra Félix Rodríguez y comparte, ¿verdad? Creo que es el 17, bueno, creo que era el 17, imagino que se aplazó, pero está de nuevo en la palestra el juicio de Félix Rodríguez, ¿verdad? Apoderado a un tribunal de Santo Domingo. Lo voy a dar el dato ahora, antes de que nos vayamos a la pausa. Bien, bueno. Buenos días, Francis. Buenos días, amado. Buenos días, Nayi, Gerján, Julio y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayuda a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Y sobre todo esta, la que nos explicaba con tu verborrea poética, en la que designaba dinosaurio a nuestros queridos amigos, mi vecino Arami y a Momón. Ciertamente que ellos representaron un espacio de lucha y que podemos decir que tuvieron cierto éxito en muchas de ellas. La diferencia ahora es que se ve mucha presencia de intención de estos grupos pursiándose, que yo lo había advertido hacía mucho tiempo, que era una lucha a quien yo reconociera al Falpo, no al movimiento de mercado, porque no tenía el background, no tiene el background para tener lo que tiene como institución ya conocida y de tiempo el Falpo y que desde donde ellos pasaron Aramis, Momón y todos aquellos jóvenes de entonces hoy, dinosaurios de la lucha popular, para ponerle un sentido de tiempo en el ambiente, no de dinosaurio por viejo ni por... pero ciertamente que reconozco a ellos. Tenemos una llamada de la dirigente de Los Espínolas. Adelante. Está en la... En el teléfono. Sí, de la junta de vecinos de la primera estapa de Los Espínolas, la señora Albania Vargas. Ah, bueno. Buenos días, Albania. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días. Explíquenos, ustedes como comunidad que está anunciada en que este día, el primer día de... o el día de paro... El día de hoy, el día de hoy. ...está anunciado. Sí, bueno, decirte que... El Espínolas está totalmente paralizado. Los colmados han obedecido, los comercios. Casi no al tránsito, algunos en la Avenida Libertad, pero... El Espínolas está totalmente paralizado. Tanto Espínolas, Madeja, Barrio Lindo también. Y la cuarta estapa de El Espínolas. Es decir, que han iniciado un tanto unificado. Sí, señora. Así mismo es. Nosotros hemos decidido unificarnos para alistar por nuestras elecciones. ¿Usted podría decirnos cuáles son partes de esas reivindicaciones, por favor? Para ponernos en contexto al resto. Sí, fíjate. Nosotros en paros anteriores, llegamos a un acuerdo con las autoridades, con el señor Franklin Romero, con la señora gobernadora Xiomara, y con el señor Ramón Díaz, el cual ellos se comprometieron en que estuvieran a separar el centro comunal del sector Espínolas, que es el tercer centro comunal más grande de San Francisco de Macos, y se lo está haciendo. Otras reivindicaciones, la situación del agua. Hemos hablado con Marcos, con Yisi, y lo que han hecho casos mismos a nuestras peticiones. Entonces, en vista de que esos son funcionarios intencionales, esa es la respuesta que nosotros le damos a los incumplimientos de ellos, a las parceras de ellos. Bien, ahí está. Muy bien, ¿alguna pregunta? No. No, no. Ok, gracias. Muchas gracias, Albania. Ya no la han cumplido. Muchas gracias, Albania Vargas, quien es la presidenta de la Junta de Vecinos de la primera etapa del barrio Los Espínolas. Francis, para concluir. Lo que uno espera es que haya una comprensión social de esas necesidades perentorias y que verdaderamente nos motiven a todos, porque lo que sufre el Espínolas lo sufrimos nosotros, lo que sufre el otro barrio lo sufrimos nosotros. A veces me pregunto si nos sentimos tan cómodos, tan cómodos que nos reclamamos, pero tú dices un momentito, un momentito de una preguntita, Francis. Tú dices que lo que sufre Espínolas lo sientes, lo sufres tú. Lo sufrimos. No es verdad, ¿no? Porque el Espínolas está en la zona... No, porque lo que sucedió en San Cristóbal, tú no lo sentiste. Tú vives en la salida de Santo Domingo. No es verdad que a ninguno que esté en una organización le importa que para allá no haya agua. No, no llega agua. No, no llega agua tampoco. No llega agua, es lo mismo. Vivo en la salida de Santo Domingo. Es que ahí, mira, ha visto. Pero no protestan, los ricos no protestan. No, quizás eso, porque hemos dejado, es lo que yo, ahí es que yo entro en mi etapa de pregunta. Los ricos no protestan. Es mi pregunta. Ustedes los ricos no protestan. Ahora es mi pregunta, ahora es mi pregunta. Nos sentimos cómodos realmente con el alza de la tarifa eléctrica desmesurada. Claro que sí. El latrocinio. Tú no has escuchado. El latrocinio. Y no nos hemos puesto de acuerdo para frenar esto, para decirle a quien está gobernando a Ede Norte. Oigan, usted se equivocó. Usted se equivocó. Yo tengo una casa que yo administro. Su dueño murió hace, en el 2018. Está cerrada ahí. Tengo yo la llave. Y llega de 3 mil pesos. Ah, porque tú pones para allá. Parece que yo vivo ahí. Cánceles el contrato. Cuando tú quieres hacer un santo y tú llevas la santo y llena. Pero cánceles el contrato. Y prende el aire. ¿Tiene que ser? Entonces, ¿cómo el diablo me suben a 10 mil pesos? Cánceles el contrato. Señores.